¿Cómo te tengo? Ya te tengo atrapada. Uy, discúlpeme, señor Don Paletón. Yo tendría la misma ropa, pero usted trae el mismo peso. Tu vida te había sentido tan firme y tan seguro de tus estrategias. Te quiero mucho, te valoro, te respeto. El Cruceva Ángel Reina se siente desplazado por el conocimiento del Pelusa Caligari. De aquí nadie se va a bajar. O alguien se va a bajar de una vez. De transas súbditos, los saluda su tío, se lo Scorpión Dorado. Me encuentro a punto de entrar a la cancha. Porque sí, hoy es el clásico de las series. Que es que... ¡Ay, no mami! Peluche Caligari contra Club de Cuervos. Hoy va a haber de todo. Me toca tirar penal. Es contra la pinche Mercedes. Viene el Pelusa Caligari. El wherever tu morro sin peluca. Vamos a ver de a cómo nos toca, güey. Bienvenidos a la pinche chingaderota de mi miembro. La misma puta ropa mugrosa de hace 12, 15 años, güey. Ve, güey. Uno ya hizo dinero, güey. Ve, fútbol, papi. Ah, no mames. Es el Mitsuko, güey. Ya lo reconocí. Usted chingue a su madre. ¿Sí? Así se la pongo. Yo tendré la misma ropa, pero usted trae el mismo peso, culero. ¿Cómo ven? Váyase a la verga. El suciera Ángel Reina se siente desplazado por el conocimiento del Pelusa Caligari. Pues es que fue mi maestro, cabrón. Ah, no sabía, güey. Sí, o sea, estaba en tomar el curso con Pelusa o con la Volpe. Y pues obviamente fui al del Pelusa. Sí, porque la Volpe no iría ni siquiera a dar clase. Como en este caso. No puedo creerlo. Es el famosísimo Cristian Castro. No, señor, no, no, no. Usted es el escorpión morado, creo, ¿no? Sí, chicharrín. ¿A qué veniste? ¿Tiene el show, chicharrín? No, estaba perdido por acá. Y me dijeron, pásenle aquí. Hay un torneo bien chingón. ¿Y qué pasó? ¿Quién es este pendejo? Oiga, su ropa que ya camina sola esta, ¿no? Ese es el superhéroe de tu morro, ¿no? Viste que se convirtió en Katarina Mutante, mira allá. ¿Dónde está su equipo? ¿Por qué no está inscrito, señor? Deportivo Cochinilla. Sí, güey. Está en el otro torneo, güey. Sí, está en el otro torneo, güey. ¿Pronóstico para este partido? El pronóstico es que el día de hoy saldremos vencedores. Y cállate. ¿Sí? ¿Quién es? Es de nosotros, ese. Ah, no, entonces sí grita más. Ok. ¿Cuál fue tu momento favorita del Pelusa Caligari? Yo sé que ha seguido su carrera y así. Sobre todo era en cuanto daba sus frases. De hecho, algunas frases las he seguido. Se las he tratado de copiar. Pero aparte me dio un libro de frases. Él. Pero se me perdió. Qué lástima, qué lástima que hoy nos enfrentamos a la que claramente es mi fan. Claramente está enamorada de Vi. Y hoy voy a tener que humillarla en el pinche campo porque estoy muy cabrón. Entonces, cuando ustedes vean. Qué tranza. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Feliz, emocionada. ¿Cómo te tengo? ¿Cómo te tengo? Ya te tengo atrapada. ¿Qué pasa? Para que sea el reencuentro. Mira, tómame, tómame la mano. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Traje un fan, traje un fan que fue alumno, me acabo de enterar que fue alumno del pelusa. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarte de nuevo después del curso intenso que me diste en Londres, ¿te acuerdas? Claro que sí, me acuerdo buenos tiempos. Ahí todavía eras un chamaquito. Exactamente. No se me olvida. Andabas consiguiendo leche, ¿no? Me sacaste de un apuro cuando, este, en las clases, ¿te acuerdas? Pero siéntate un rato porque, ah, no hay sillas, no, no hay sillas. Sí, somos, así somos. Como era Chatanuga y Aincla, justo. Así somos de tremebundos, a veces combinábamos la Fanta con la Sprite, tampoco no. Exactamente, la verdad. Y esta cara de mi miembro, ahora sí, para que vean, eh, cara de mi miembro. Véanlo. ¿Qué les pasa a estos? Ay, traen unos pajaritos. Para que veas que tengo aquí en la esquina. Pobrecitos, mira. Te van a sacar los ojos. Vamos a tener una charla aquí con uno de mis profesores, de mis maestros. Ya platicamos ahí, este, lo vi hace muchos años. Muchas gracias, hijo. En Londres, ¿no? Y en Tlanepantla también. Y vengo a que les dé una charla porque es lo que necesitamos el día de hoy. Todos ustedes, maestro. Miren, hijos, no se agüiten, recuerden, cuando Quique, Quique el chiquito, no Quique esqueda, paró el último gol en el torneo del Super Soccer. Así háganle, así igualito que él. ¿Cómo, profe? Así como que le hagan el fuá desde el fondo de su corazón, desde el fuego ustedes, y que también tengan mucha dedicación. Porque como dice la filosofía, ahorita les traigo una frase, pero mejor al rato se las digo ahorita, ¿no? Quiero seguir alentándolos a que no se me agüiten. A lo mejor están agüitados, tú te ves bien agüitado. Pobrecito, te ves hasta chiquito. Pero no se preocupen, miren, hay malos tiempos y buenos tiempos, y también hay mucho fuá y luces de colores, ¿no? Creo que sí, un poquito. Pero bueno, les tengo una frase que les va a llenar de regocijo el día de hoy, espero que les guste. Y esta la escuché cuando andaba en Ámsterdam, cuando yo tenía 20 años, o creo que 21, o creo que por ahí. Y la frase dice, más o menos así, y yo soy así, de lejos brilla mi bling bling, me prendo un fili porque sí, y las morras ponen GPI. Octavio Cuadras, chavos. ¿Cómo has estado, escorpión? Bien, fíjese, profe, que desde que fuimos con las prosti... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo usted? No, yo no dije nada. ¿Qué dijo? Me interrumpió. Que desde que fuimos el otro día a una cuestión altruista que organizó usted, ya no lo había visto. Muy amigos. Que le regalaste un día un libro de frases al profesor Reina. Sí, claro que sí. Tengo una frase, de hecho, no sé si te acuerdas, que me llena de regocijo y dice, tengo una serpiente en mi bota. Woody, Toy Story, ¿no? Exactamente, sí. Esa te marcó. Pero tienes que decir, wow, qué padre frase. ¡Qué padre frase, profe! Wow, padrísima la frase. Claro, claro. Mire, profe, ¿ya vio la porra de cuervos? No, no se ve intimidante, ¿eh? Pero yo entiendo que a veces como que impone, no la vean. No, pero lo más bonito, ¿sabe qué fue? Que se organizaron solitos. ¿Verdad? Sí, solitos. O sea, como que las primeras jornadas como que no quisieron organizarse. Y ya después como que hicieron. No se habían enterado que quiera. Sí, sí, sí. Dime, loco, pero creo que les pagaban. No, tampoco. Eso sí iba a pasar. No, de verdad. ¿Es que creen? Sí. Espero que traigas un par de frases de esas que me dijiste cuando veníamos en el avión de regreso de ahí de Tlanepantla a Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez. Sí. Para los muchachos, ¿no? Para. Ahorita están aquí los muchachos. Sí, ahorita te los voy a prestar. No, muchachos, ese es uno de Jero de Argentina. Ah, pues. Ah, ok. Este es otro, ajá. Estos son los chavos. Estos son los chavos. Chavos. Mis chavos. Ok, ok. Me estás albureando otra vez. La charla va a ser tuya. A lo tuyo, profesor. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Qué bonito verte así de desempeñado, de estudiado. Qué bueno, ¿eh? La verdad, muchas felicidades de que seas licenciado. Todos tus consejos. No sabes dónde está, ¿verdad, profesor? No. Y todos al unísono. Pelusa Caligari. Pelusa Caligari. Muy bien. Peluche. Perdón, perdón. Ya graba, cortale ahí. Grábale, edítale, edítale. Peluche Caligari. Peluche Caligari. Muy bien, chavos. Muy bien, muy bien. Sí, sí, claro. Y este... Y ya. Qué bonito. Mírense ahí al frente. El vato que está ahí enfrente. Primero tiene mi respeto. Tiene mi admiración. Valoro lo que hacen. Valoro cada momento de su esfuerzo. Les voy a pedir también que unos minutitos, díganle al vato que tienen enfrente, güey, lo mucho que lo quieren. A cada uno de ustedes, quiéranse un chingo, ámese un chingo, respétese un chingo. Y dígaselo todo lo que siente dentro de ustedes, si lo quiere gritar, pensar, mover solo los labios, lo que quiera, hágaselo saber al de ahí enfrente. Nadie más que uno tiene que valorarse, tiene que amarse, tiene que quererse por lo que es, por lo que ha conseguido, por lo que ha luchado. No nada más en estos momentos de alegría que nos trae el fútbol, sino en momentos de vida. Todo lo que han luchado por sus familias, por sus hermanos, por sus hijos, algunos, por toda la gente que los que estamos al lado de ustedes no conocemos. Pero ustedes, dentro de ustedes, en sus corazones, en sus mentes, traen personas, traen recuerdos y esos son muy valorables. Ahora tú, ¿a quién traes? ¿Trajiste otra vez al pinche de sopitas y a la larsaki o no? Traigo, espérate, traigo el gobernador de Nueva Toledo, ¿no sabías? ¿Quién es el gobernador de Nueva Toledo? Es que tú eres un hombre sin cultura. No mames, güey, nadie vio la pinche serie. Nadie vio Pelusa Caligari. Netflix y Club de Cuervos es la mentira mejor contada en la historia del internet. Es la mejor serie de Netflix de la vida. ¿Sabías que fue la primera serie de Latinoamérica? Dime cuántas visitas tuvo la temporada. Muchísimos. No sabes, porque no se sabe, porque no dicen, porque los 100 millones de pelucha caligal, pelusa caligal, pelusa, sí, cuéntalos, 100 millones de visitas y Club de Cuervos en el mismo que tú en Club de Cuervos. ¡Ah! Te quiero mucho, te valoro, te respeto. Inclusive, te doy las gracias por el esfuerzo que vas a hacer el día de hoy, porque a final de cuentas, tú eres el que vas a estar dentro de la cancha, no yo. No vamos a estar nosotros los presidentes, no vamos a estar nosotros el cuerpo técnico, los aficionados. Pero tú sí, te doy las gracias por partirte la madre dentro de la cancha, por ser un jugadorazo, por tener la mente abierta para las decisiones del entrenador, para tus decisiones dentro de la cancha. Porque todas las decisiones que tomarás en este partido, van a ser buenas, para bien del equipo, para bien de tu persona, para bien de tus jugadas y de tus goles. Te felicito porque hoy vas a ser un gran portero. Te felicito porque tú eres un gran defensa. Está por su equipo y va a tratar de recibir de espalda buena la recepción defensiva. Tú también eres un gran mediocampista. Vas a meter goles. Te felicito por los goles, por los buenos pases, por las buenas jugadas. Y te felicito a ti, delantero, porque eres el primero en defender y el primero en atacar. Y porque eres goleador. Te felicito por estar aquí y por todo lo que haces por nosotros. Y recibe un abrazo. Imagínate el abrazo tanto del cuerpo técnico, de los presidentes, de la afición. La afición ya sabe quién eres. La afición viene y te apoya. ¿Te dan cuenta? Ahora sí, traguimos la carne pesada. O sea, a este güey. Y también trajimos al profe Pelusa y al ángel ya con sus conocimientos, cabrón no mames. No, ya estamos del otro lado, papá. ¿Fueron mis maestros? ¿En tu vida te habías sentido tan firme y tan seguro de tus estrategias? Fíjate que hubo una vez, haz de cuenta que ahorita sentí cuando estaba sentado con Nacho Ambriz y con Bucetich. Así, así. Así de cabrón. Sí. Pero esto es chingón. No, esto es más cabrón. Y necesito que me den un grito de que son bien chingones porque se lo merecen, porque lo creen y porque nunca dudan de eso. ¿Vale? Así es que dale. Dale con todo, carajo. Dale con todo, carajo. Nos encontramos al güey que debutó y metió gol. Uy, discúlpeme, señor Don Paletón. Don Marco Antonio Regil. Don Marco Antonio Regil. Marco Antonio Regil. Feliz de estar aquí. ¿Qué se siente de haber metido gol así en tu debut? Poca madre. Después de hace muchos años de no sentirme como jugador profesional. El fin pasado fue algo padrísimo, carajo. Gracias por la oportunidad. ¿Hace cuánto no jugabas un partido más o menos oficial? Cuatro años, güey. ¡No mames! Sí, sí, ya la polilla. Es que pinche pandemia, la operación, todo se atravesó, ¿no? Sí, pinche pandemia y no había llegado la Kings todavía, güey, hasta que me invitaste, cabrón. A huevo, a huevo, chingón. De la mitad para abajo a bala, aquí tenías a Shaggy para hacer la jugada de primera. Dale, güey. Y en el tiro de esquina vivo, levanta la cabeza, que vaya Dani a hacer el dos contra uno. Dale, más pegados, dale, más pegados, dale. Alguien, el disparo. ¡Gol! ¡El peluche! La deidad mayor aquí. ¡El peluche! ¡El peluche! ¡El peluche! ¡Oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Ey, bájale! ¡Fue al balón, papá! ¡Ey, que juegue el balón, eh! ¡Que juegue el balón! ¿Qué de primera? Aquel que está allá es malísimo, malísimo. ¡Al balón, al balón, al balón, al balón! Dale. ¡Ah, no, mam! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Eh! ¡Te lo dije! ¡La puta madre! Ya estás de frente. Llévatela tú. ¡Ey! Por una regresa de su suspensión para clavar al pinche balón. Después de que le mete la cabeza que casi lo mata. Pero lo clavó. ¡No se anudó! ¡Gol! ¡El peluche que va a llegar! Es hoy, hijos. Es hoy. Oye, la remontada es un día histórico en este momento decisivo. Ya empezamos bien. Vamos a seguirle. Solo intensos. Estando pegados aquí atrás. No nos van a hacer nada. Hay que aprovechar. Hay... Descarga. Pónselas. Háblenle que se las ponga. Y hay que aprovechar aquí. La que quieras. Te tiras de este miliano de aquel lado. Para que empiecen a armar. Y tú tengas tiro. Aprovechemos para saludar a nuestros amigos de Mr. Cash. Que tienen unas pinches gorras bien chingonas. Y estamos preparando una edición especial del escorpión dorado. Para todos ustedes. Para que se apliquen. Ahí se las vamos a mostrar después. Y se las vamos a descubrir. Y vamos a regalar un chingo. Mételo a mi mochilita ahí. Pónganse nada. Gracias. Vienen de jugar otro torneo. ¿Piensan que es igual? Sí. Saludos a todos los de Club de Cuervos. Que se fueron a jugar otro torneo en la semana. Sabiendo que eso es ilegal. Gracias. Esto era. ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Fuera de lugar, güey! Le están marcando fuera de lugar, cabrón. ¿No fue porque salió? Salió, salió. Él sabe. ¿Cómo salió, amigo? Él sabe que no. Él sabe que no. ¡No mames! Salió en línea. ¡Gol! ¡Venga, venga! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está justo! ¡Buena! ¡Bien visto! ¡Emiliano! ¡Se estrena con gol! ¡Emiliano! ¡Buena, cabrón! ¡Qué diferente decisivo! ¿Sabes qué? Me voy a cómodo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mirá, mira! ¡Mirá! ¡Gol! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Un bia! ¡La Altaplásico! ¡Las plases! ¡Las plases! ¡Las plases! ¡Bien! ¡A 도plásico! ¡Suéltame! ¡Mirá! ¡Suéltame! Necesitamos ya el último esfuerzo Vamos 3-3 Y miren nada más No manches Dice pelusa El profe tiene su jersey El pelucha calegari Y por eso me he inspirado tanto Que hay otra frase que dice Entre santos peregrinos Peregrinos Entre santos peregrinos Al final todo estará bien Y si no está bien, no hemos llegado al final Recuerden el dedo ¿Eso es el 2016 o fue después? No, eso fue en el 2011 De aquí nadie se va a bajar O alguien se va a bajar de una vez Dígalo ¿Alguien se va a bajar? Entonces Que se vea el compromiso El fútbol le da revanchas y mañana tenemos una Eso es lo bonito del fútbol Mañana tenemos una Tenemos que rompernos el doble La madre No importa No importa No importa porque te vamos a bancar Tú ahora Yo la caguí la vez pasada Me bancaron No importa wey Pero se trata de que estemos todos wey Vamos Vamos de lucha y caligari Tú eres la alegría De mi corazón Vamos de lucha y caligari Este día Te quiero ver campeón Yo ya quiero que llegue Este fin de semana Para verte en el campo Y yo de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!